Kan Yaman y Demet Özdemir, unidos de nuevo por un bonito motivo. La pareja de actores ha coincidido en un gesto solidario. Hace unas semanas, os informábamos de que nuestro actor turco favorito estaba subastando su ropa para ayudar a un niño que tenía una grave enfermedad, llamada AME, atrofia muscular espinal. Kan, conmovido con la historia del pequeño Pamir, se volcó con la familia que trata de reunir la enorme cantidad de dinero que cuesta el tratamiento que podría salvar su vida. Hace poco, el intérprete dedicó una publicación de agradecimiento al joven fan italiano que se llevó el chaleco que estaba subastando. La felicidad del pequeño es toda nuestra, un abrazo inmenso, escribió en su publicación de Instagram. Por su parte, la que fue su pareja durante un tiempo, Demet Özdemir, también ha querido colaborar para ayudar a los pacientes de esta enfermedad y puso en subasta uno de sus vestidos. concretamente este tan bonito y elegante negro, con cuello en V, transparencias y topos. Según informan los medios turcos, un comprador anónimo ha sido el que se ha llevado el vestido donado por la actriz. Por otro lado, esta no es la primera vez que Demet muestra su lado más solidario. Hace unos meses, a través de sus redes sociales, hizo un llamamiento para que sus seguidores donaran ropa y zapatos a una iniciativa que tenía el objetivo de ayudar a los afectados por la crisis del coronavirus. Gracias por ver.